Vivo, tú tranquilo. Este es el paso de la muerte. Hola gente, ¿qué tal? Aquí con el líder de ciclismo sin fronteras. Nuestra pasión siempre trae algunos peligros. ¿Estás bien? Sí, sí, avance con ustedes, avance con ustedes. Pero avísame, güey. Sí, sí, todo bien. Oye, necesito ayuda, dime. Buscarlo, cuidado, güey. Vamos. Sí, sí, sí. Porque esta parte está horrible, güey. Sí. Hay musgo acá. Estoy grabando, Cholo. Necesito mis dos manos. Son los peligros de la zona. A la que hay que acostumbrarnos. Un poco de la flora. En esta vegetación agresta, todo crece. Hay que cuidar nuestro patrimonio. Musgo. Aquí sí ya usamos dos manos. Mal día para traer calas. Ay, concha, su vida. Concha la vida. Tenemos que subir hasta allá. Tenemos que subir hasta allá. Tenemos que subir hasta allá. Voy a bajar. En llanta. No tengo gris para subir ni para bajar. No tengo gris para subir ni para bajar. vamos campeón el maestro